¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer unos prácticos llaveros, súper chulos, con cables para cargar tu celular, memorias digitales o cables USB. Un accesorio ideal para decorar tu bolsa o colocar ahí tus llaves. Perfecto para no quedarte sin pila en tu celular y traer documentos en tu memoria. Estas herramientas siempre son muy necesarias todo el tiempo. Bueno, pues checa los materiales. Además, necesitas un pedacito de fieltro del color que tú quieras, cuentitas o cristales, listón, argollas para llaveros, alambre, pinzas, tijes o piedras, silicón caliente y tu cargador de celular o una memoria. En un rectángulo de 40 centímetros por 15, vamos a doblarlo a la mitad y de nuevo a la mitad. Ahora vamos a cortar unas barbitas haciendo cortes muy delgaditos sin llegar hasta la parte de arriba. Vas a dejar unos 10 centímetros sin cortar. Llena de tiras todo el largo de este rectángulo. Y cuando abras el rectángulo, recorta las tiritas que te hayan quedado más anchas. Te va a quedar algo así. Con un pedacito de listón decorado del ancho que tú quieras, vas a amarrar o detener el cable para cargar tu celular. Si está muy largo el cable, hazlo un poquito más chiquito, enrollándolo y deteniéndolo con un pedacito de alambre. Ahora pasa el listón por este hueco para sostener este cable. Siempre es importante traer contigo el cable de tu celular porque es muy común que se nos baje la batería. Entonces esto es súper práctico. Bueno, ya que lo tengas ahí, vamos a empezar a enrollar el rectángulo de fieltro. Fíjate muy bien. Coloca un poco de silicón justo en la parte de aquí arribita y empiezo a enrollarlo muy apretado. Así vamos a ir enrollando todo el largo de este rectángulo. Y cuando hayas avanzado un poquito, vamos a pegar el listón que trae el cable del cargador. Coloca un poco de silicón y pega el listón. Este va a quedar adentro de este pompón, ya que este sujeto continúa enrollando todo este rectángulo hasta el final. Y para hacerlo más chulo este llavero, puedes colocarle dijes de piedra, cristal, plástico y hasta de metal. Recorta un pedazo de alambre delgado. Pásalo primero por un dije grande. Yo escogí este corazón de cuarzo. Ahora junta el alambre y por ahí colócale varias cuentitas de diferentes tamaños y colores. Recuerda, los dos pedazos de alambre tienen que estar juntos cuando pases por adentro de estas cuentitas. Hay muchísimos estilos de cuentitas de plástico, de cristal y hasta de metal. Elige los que más te gusten. Ya que tengas una tira un poquito larga, amárrala a la argolla, separa el alambre y hazle un nudo doble. Te va a quedar de todas maneras una tira todavía de alambre. Este lo puedes seguir decorando con más cuentitas. Y al final puedes colocarle un dije más grande, hacerle un nudito y regresar el alambre por las mismas cuentitas para que no se vea. También puedes colocarle pedazos de listones a la argolla para seguir decorándolo. Y al final vamos a colocar el pompón. Fíjate muy bien, coloca el listón por adentro y pégalo con silicón o también le puedes hacer un nudo. Y así ya tienes un accesorio o llavero súper práctico para decorar tu bolsa donde viene el cargador de tu celular o una memoria. Y repasando, ahí te van nuevamente los pasos. En un rectángulo recorta barbitas, ve enrollándolo y casi a la mitad colócale un accesorio digital, como una memoria o los cables USB. Tú eliges los colores del pompón y los accesorios pueden ser de madera, de metal, piedras. La idea es que quede súper decorativo y sobre todo práctico. Es una forma muy sencilla de no quedarte sin pila en el celular. ¡Ay! Y si quieres ver de nuevo el paso a paso o ver mucho más ideas, visita Chuladas Creativas en mis redes sociales. Ahí puedes ver esta idea y muchísimas manualidades más. Bueno mis chuladas, espero que esta idea les haya encantado como a mí. Se me hace una forma muy sencilla de traer contigo accesorios o elementos digitales contigo. Bueno, pues ahora sí, ya me voy, nos vemos la semana que entra con mucho más Chuladas Creativas. ¡Bye, bye!